Hola amigos y amigas, estoy más que contento de estar aquí nuevamente con ustedes. Gracias por el apoyo. Que Dios derrame sobre todos ustedes lluvias de bendiciones. Bienvenidos. Estas son las últimas noticias que están sucediendo. Empecemos. Esta vez el gobierno venezolano se metió en la boca del lobo. Tienen los ojos sobre ellos si no lo quieren dejar escapar. Estados Unidos publicó un nuevo reporte sobre los derechos humanos en Venezuela, poniendo así el foco en las detenciones, las desapariciones y las torturas ejercidas por el régimen corrupto de Nicolás Maduro Moros. Al parecer el nuevo gobierno de Estados Unidos seguirá con la misma política que el anterior, siendo eso un golpe bajo para el dictador venezolano. El departamento de estado dirigido por el mismo que ya se llamó a Maduro como un brutal dictador. Anthony Blinken emitió un informe en el que se expuso el extenso esquema represivo y de persecución del régimen chavista durante el año 2020. Bueno familia, así están las cosas en el país suramericano. También se están denunciando la presencia de agentes cubanos al servicio de la fuerza de seguridad de la dictadura. La Casa Blanca está acusando a las fuerzas de seguridad del régimen de Maduro de cometer crímenes de lesa humanidad en el país latinoamericano. El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden condenó los constantes atropellos y violaciones a los derechos humanos cometidos por la dictadura de Nicolás Moro contra la oposición y la población venezolana. El departamento de estado denunció el rol de la fuerza de seguridad del régimen y de los grupos paramilitares como los colectivos chavistas para llevar adelante el esquema represivo y de persecución. La ONU ya tiene un saco lleno de pruebas en contra del chavismo. Solo está faltando ponerse en acción y hacer algunos arrestos. Según un informe de la ONU, había motivos razonables para creer que las autoridades gubernamentales y las fuerzas de seguridad habían cometido crímenes de lesa humanidad, señaló el departamento de estado en un reporte especial. Bueno, esperemos a ver qué pasa en este 2021 con el régimen de Nicolás Maduro Moros. La Casa Blanca está más que decidida de sacarlo del poder, pateándolo así del palacio de Miraflores. Según el documento, 25 ONG pidieron a la comunidad internacional formar medidas ante los combates en la frontera entre Venezuela y Colombia. Hasta aquí la noticia de este video. Muchas gracias por el apoyo. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Derrame sobre ti lluvias de bendiciones. Que te cuide del COVID-19 y de todo lo malo. Pórtate bien. Nos vemos. Hasta la vista. Chau chau.